En los últimos 10 años, todavía no son 10, son 9 años, de la gestión del doctor Griffin, podemos estar viendo un proyecto que abarque a cooperativas, a mutuales y a pymes. Con un potencial económico y con un potencial humano, creo yo que aún a nosotros nos sigue siendo difícil de mesurar por las dimensiones que tiene. Desde ambos puntos de vista, tanto de recursos humanos como económicos.